Digo, no me he dedicado a revisar el audio, me han comentado, lo hemos escuchado y todo, de las personas que salió un audio, etc. Y soy muy enfático en eso. Hay asuntos que son muy de la parte personal de expresar las cosas como uno quiere. Yo las respeto, sin embargo, cuando estamos ya nosotros como legisladores, pues sí debe haber un respeto absoluto hacia cualquier persona, con o sin discapacidad. Y aquí volvemos a lo mismo, si uno está proponiendo cosas que, en este caso, temas importantes para proteger a las personas con discapacidad, pues por supuesto que debemos de predicar con el ejemplo. El respeto total, en mi carácter de secretario general del Congreso, a todos los diputados integrantes de todos los dos parlamentarios, mi labor es estar aquí para apoyarlos, y así estoy, y en eso estoy ocupado. Yo me mantengo al margen y ajeno a cualquier asunto que al seno de los grupos parlamentarios suceda.